Ogmedia, 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 Ogmedia... No sé qué decir, se me agotan los sentimientos cuando pienso en ti. Miro hacia atrás y veo todo lo que hemos conseguido. Desde el principio fuimos algo más que puros amigos. Yo no tuve miedo al compromiso desde el primer momento. Tú, precavida, querías ver cómo acababa el cuento. En esta canción, uno de mis dos grandes pasiones, escribir el verso y la niña de mis amores. Contigo, mi vida es mucho mejor. Contigo, tengo comprensión, respeto y amor. Tres años y con poca oportunidad. Lo que más me gusta es pasar la noche contigo y verte despertar. Tu sonrisa es el motor que me motiva. No permitas que nadie te la quite, querida. Intentaré estar a la altura de las circunstancias. El alma gemela solo se encuentra una venta y dando gracias. Ahora lo que debemos hacer es avanzar. Dejándonos en los errores para no cometerlos más. Lo tienes todo claro pero te cambia la vida. Al final resulta que hay más de una sola alternativa. La vida se juega a una única partida. La suerte se busca pero en gran medida se fabrica. Esto se aplica a cualquier aspecto. Ya sean estudios, amor, para mí ahora sí es perfecto. Tengo que decir que también es duro. Mantener una relación es incuesta pero le ves futuro. Ya no es como en el instituto cuando estabas con la tía de moda. Pensaban que yo era el feo así que iba a mi bola. Qué sorpresa cuando el guapo y chulo las dejaba. Se daban cuenta de que nadie las amaba. Así que gracias por no ver un físico sino una persona. Que puede ser dura pero también es mi mojona. Contigo mi vida es mucho mejor. Contigo tengo comprensión, respeto y amor. Tres años y con poca oportunidad. Lo que más me gusta es pasar la noche contigo y verte despertar. Tu sonrisa es el motor que me motiva. No permitas que nadie te la quite, querida. Intentaré estar a la altura de las circunstancias. El alma gemela solo se encuentra una vez y dando gracias. Contigo 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 cont